Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar los formularios de usuario con Visual Basic. Para utilizar los formularios de usuario, primero tenemos que activar dentro de la ventana de Excel lo que es la pestaña programador, ya que a través de ella vamos a entrar a lo que es la ventana de Visual Basic. En este momento, como podrás ver, yo ya lo tengo activo, pero te voy a mostrar los pasos que debes de realizar para que puedas activarla en tu computadora, en tu programa de Excel, para trabajar lo que son los formularios de usuario. Nos vamos a la pestaña Archivo, en Opciones. En las opciones de Excel, vamos a seleccionar la opción que dice Personalizar la cinta de opciones. Y vamos a venir a activar lo que es la casilla de verificación de la pestaña programador. Una vez que ya está activa la casilla de verificación, hacemos clic en Aceptar y en la ventana de tu programa podrás ver que después de la ficha vista se va a activar la pestaña programador y a través de ella vamos a trabajar los formularios. ¿Cómo vamos a hacer para crear un formulario? Mira, en esta plantilla de ejercicio yo ya tengo un formulario, el cual lo llamo con este botón. Posteriormente te enseñaré a crear estos botones para llamar el formulario. Mira, este es un formulario creado con Visual Basic. Tiene el botón de ingresar, el botón de cancelar y dice bienvenidos a la aplicación de ingreso de datos. En general, los formularios es un tipo de objeto en el cual los utilizamos para introducir datos que posteriormente se ordenan en algún lugar de nuestra hoja de cálculo, de nuestra base de datos. Al hacerle clic en el botón de ingresar, pasamos al siguiente formulario en el cual falta crear los cuadros de texto. Solo están los nombres, estos se llaman etiquetas y posteriormente tenemos que crear el lugar a donde se introducen los datos. Esto es solo un ejemplo, aún no está terminado. Te voy a mostrar cómo vamos a crear o a comenzar a elaborar el formulario en Visual Basic. Primero, activas la pestaña programador y le haces clic en el ícono de Visual Basic. Dice abre el editor de Visual Basic. Una vez en él, vamos a identificar el ícono de formulario. Mira, aquí tenemos un panel en el que nos va a mostrar los formularios que ya tenemos elaborados en lo que es nuestra hoja de cálculo, nuestro libro de trabajo abierto. Los podemos hacer a través del ícono que dice Insertar User For. Los formularios también son llamados User For, ¿verdad? El lenguaje que utiliza este editor es en inglés, muchas de estas palabras las encontraremos en inglés. Este es el cuadro de herramientas en el cual tenemos los controles con los cuales vamos a personalizar nuestro formulario. Y también tenemos la opción de Insertar. Mira, en Insertar también se encuentra lo que es la opción para insertar el formulario. El formulario lo insertamos. Lo que nosotros tenemos que crearle son los botones. Mira, este cuadro de herramientas, si no se te activa a cuando insertes el formulario, lo puedes hacer a través de la barra de herramientas estándar de esta ventana en el ícono que se llama Cuadro de Herramientas. Es la figurita que tiene un martillo. Entonces le haces clic y se te va a abrir en la ventana. Podemos hacer nuestro formulario un poco más grande. Lo podemos cambiar de tamaño arrastrándolo de este recuadro que se muestra alrededor simplemente al seleccionarlo. Mira, en este panel que se llama Proyecto de Visual Basic es importante que identifiques el formulario en el que estás trabajando. Por ejemplo, este es el formulario. Mira, el formulario 2 es el que te mostré al iniciar este video en el cual doy la bienvenida a la aplicación de ingreso de datos. Este formulario ya está iniciado. Posteriormente que le hacemos clic en el botón de ingresar, te aparece el siguiente formulario que en este caso es el número 3. Porque es el que no tiene aún los cuadros de texto que en las próximas clases se los vamos a agregar. Ahora te voy a mostrar algunos de estos botones que son los que más se utilizan. El botón de etiqueta es el botón que vamos a utilizar, mira, para crear la etiqueta como lo que es el nombre o el encabezado con el cual se indica lo que se va a escribir en el cuadro de texto. Mira, basta con que le hagas un clic y los arrastras y comienzas a dibujarlos y a moverlos dentro de tu formulario. En la próxima clase te enseñaré cómo personalizar tu formulario además de comenzar a darle una estructura. Este es un ejemplo únicamente y cuando ya no lo quieras utilizar, los formularios se eliminan a través de este mismo panel de proyectos haciéndole clic derecho sobre el nombre del formulario, tienes que identificarlo bien. En este caso, mira, estos son los últimos dos formularios que acabo de elaborar en este video. Por lo tanto, le hago clic derecho y clic en la opción que dice quitar. Confirmamos, ¿verdad?, que lo queremos quitar. Dice, desea exportar. Entonces, le hacemos clic en no porque no deseamos exportar, ¿verdad? Este es el otro que hemos elaborado. De nuevo, quitar user form 1. Le hacemos clic en no porque no lo queremos guardar antes de eliminarlo. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel avanzado, donde continuaremos trabajando con los formularios en Visual Basic.